Muy buenas a todos chicos, en este vídeo vamos a ver una guía completa en la que te enseñaremos a cómo configurar nuestro smartwatch MT26 y ver todas las funciones que podemos realizar con él, desde cómo añadir watch faces, fondos de pantalla personalizados, cómo funcionan las alarmas, la música, sincronizar el clima, la cámara y muchas más funciones importantes que tienes que conocer. Ya sabes que cualquier duda me la puedes hacer sabe en los comentarios y vamos allá. Para configurar nuestro smartwatch nos vamos a tener que instalar esta aplicación de aquí que se llama ZMufit, que el código QR como veis la vamos a poder también escanear directamente desde el smartwatch. Esta aplicación es compatible con dispositivos Android y dispositivos iOS. Una vez tengamos la aplicación instalada la vamos a abrir a continuación y vamos a tener que aceptar todos y cada uno de los permisos y también las políticas como las que nos están preguntando aquí a continuación. Aquí como veis tenemos todos estos pasos que le podemos dar saltar por encima aquí como veis y en este caso fijaros que podríamos crearnos una cuenta o iniciar sesión. Sin embargo si le damos aquí donde pone saltar por encima por defecto nos podríamos, o sea podemos acceder directamente a la aplicación sin tener la necesidad de crearnos una cuenta. Vamos a darle clic aquí a permitir porque como veis nos está solicitando ya algunos de los permisos. Aquí nosotros podemos en este caso cambiar nuestro avatar, el género, la edad, la altura y el peso. Yo por defecto le voy a dar clic porque lo voy a dejar todo en ok porque de todas formas todo esto lo vamos a poder editar directamente desde el apartado de información personal. Como veis accedimos ya directamente a la aplicación. Ahora nos queda por añadir nuestro dispositivo. Para ello es tan sencillo como darle clic en añadir dispositivo, aceptar el permiso en este caso de ubicación y también en este caso nos va a solicitar encender lo que es el bluetooth. Ahora si nosotros nos vamos aquí al apartado de información que lo encontramos aquí tenemos que buscar por este dispositivo. Vamos a darle nuevamente aquí a añadir dispositivo y nos aparece el nombre de bluetooth MT26 y fijaros que el MAC address como veis tiene esta terminación que coincide exactamente con esta de aquí. De todas formas es el único dispositivo que nos sale por el nombre del modelo. Como veis en este caso fijaros todos los permisos que nos va a solicitar a continuación que lo vamos a tener que aceptar para poder recibir notificaciones, llamadas y utilizar sus funciones. Vamos a darle clic aquí, bueno fijaros que me está dándole clic en vincular. Antes de darle clic aquí en vincular le voy a dar clic en encendido y ahora os voy a enseñar como configurar las notificaciones y las llamadas. Pero como veis aquí chicos ya tendría vinculado el smartwatch con la aplicación. Ahora para poder recibir tanto notificaciones como llamadas en este smartwatch lo primero de todo tendríamos que darle clic aquí donde pone notificación por mensaje. Le damos a dar clic aquí y fijaros que nos va a aparecer ahora un permiso. Nos va a derivar a continuación a lo que viene siendo el apartado, bueno esto es el apartado perdón de los SMS ¿de acuerdo? Porque ahora tenemos que darle clic en recordatorio social. Me había confundido pensaba que este era el de las notificaciones pero es aquí. Y fijaros que nosotros aquí vamos a poder recibir notificaciones de todas estas aplicaciones que estamos viendo aquí justo en pantalla ¿de acuerdo? Si le damos clic aquí en recibir notificaciones como veis aquí nos deriva automáticamente a lo que es en los ajustes de nuestro dispositivo móvil y tenemos que buscar la aplicación ZMufit que como veis está aquí desactivada. Porque ahora le estamos dando permiso para que pueda recibir precisamente notificaciones y precisamente nosotros aquí lo que vamos a poder es activar o desactivar las aplicaciones de las que queremos recibir notificaciones. Como por ejemplo tenemos aquí Instagram que como veis aquí la traducción está mal hecha. Aquí tenemos Whatsapp, aquí tenemos Alipay, bueno tenemos un montón de aplicaciones que si hay alguna por defecto de la cual no queremos recibir notificación sencillamente la desactivaríamos. Pero fijaros todas las que nos aparecen por defecto. Si hacemos clic en otras noticias en este caso nos van a aparecer el resto de aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en nuestro teléfono y las vamos a poder habilitar desde aquí. Porque yo por ejemplo tengo Whatsapp Business que Whatsapp no me aparecía aquí como principal. Sí que me aparecía Whatsapp pero Whatsapp Business no y la tuve que habilitar directamente desde aquí. Luego ahora para las llamadas le damos clic en llamada entrante, le tenemos que dar clic justamente aquí y le damos clic en confirmar porque ahora nos está solicitando estos permisos que nos aparecen aquí en pantalla. De acuerdo que como veis los acabamos de aceptar todos. Y en notificación por mensaje que ya lo hemos visto directamente esto lo hemos habilitado porque esto es el apartado de los SMS por si queremos recibir SMS cada vez que tengamos por ejemplo una llamada perdida. Y ahora ya por último tendríamos que conectar lo que es el Watch Call precisamente con el SmartWatch que ya viene conectado por defecto pero os voy a enseñar cómo hacerlo. Fijaros que ahora nos tenemos que ir al Bluetooth normal de nuestro dispositivo móvil aquí pone MT26 conectado para llamadas y audio. Y esto es porque fijaros si nosotros le damos aquí hacia abajo hacemos clic justamente aquí tenemos llamar audio y audio de medios. Estas opciones es probable que a lo mejor vengan desactivadas y como veis en este caso no se vincularía con lo que es el audio Bluetooth para las llamadas y el audio Bluetooth para escuchar por ejemplo música y demás. Pero si nosotros lo activamos aquí por defecto la vinculación hay veces que se hace de forma automática como estáis observando y otras veces que en este caso como veis lo tenemos que hacer de forma manual y también nos solicitaría algún permiso como puede ser este de los contactos. Y fijaros que automáticamente una vez habilitamos estas dos funciones de aquí que acordaros que las encontramos justamente deslizando aquí hacia abajo tendríamos que buscar este dispositivo para poder vincularlo. Una vez lo tengamos vinculado ya vamos a tener nuestro SmartWatch dispuesto para poder hacer llamadas y escuchar el audio de medios directamente desde el reloj. Y es por eso chicos que si os gustaría saber cómo se reciben las llamadas telefónicas y cómo se hacen y también cómo se reciben las notificaciones en este reloj por aquí arriba os voy a dejar un vídeo en el que os enseño precisamente con demostraciones en directo de cómo se hacen las llamadas telefónicas, cómo se reciben, llamadas de WhatsApp y mucho más. Y valoramos todos estos apartados junto al de las notificaciones. Vamos a ver chicos todas las Watch Faces y cómo instalar Watch Faces en este SmartWatch. Lo primero de todo os quiero mostrar que este SmartWatch trae un total de 6 Watch Faces que son estas de aquí. Os tengo que reconocer que son bastante chulas, ¿de acuerdo? Pero ahora os voy a enseñar cómo instalar más Watch Faces justo aquí en la aplicación. Por defecto como vemos aquí tenemos 5 Watch Faces y aquí tenemos una Watch Face que la vamos a poder editar nosotros como fondo de pantalla personalizado. Y esto que pone marcación en línea son precisamente todas las esferas que por defecto nos vamos a poder instalar de forma gratuita. Fijaros todas las que tenemos por aquí. Como veis, bueno, personalmente hay algunas que sí que valen la pena como pueden ser estas pero hay muchas que son de agujas cuando yo prefiero, en este caso, que sean de formato digital. Pero como veis, aquí nos traen algunas que nosotros vamos a poder utilizar pero este es el máximo que nosotros tenemos aquí. Yo para este ejemplo chicos me voy a instalar por ejemplo esta de aquí que considero que es bastante chula. Vamos a ver aquí donde pone marcar, marcar, marcar. Como veis, tenemos este apartado de aquí, aquí pone configuración y fijaros que aquí automáticamente empezaría la actualización. Y fijaros que la actualización es relativamente rápida. No hemos tenido que hacer más nada, salvo que seleccionar la esfera y la transferencia empezaría a continuación. Y como veis, el proceso dura bastante poco. Y como veis, aquí pone actualización exitosa y ya se actualizaría la esfera y fijaros el resultado. La verdad que queda bastante chula. Aquí como veis nos aparece la hora, aquí el clima y demás. Seguramente algunos de vosotros os preguntaréis si estas esferas son dinámicas. Mientras la cual, si por ejemplo hacemos clic en algunas subfunciones, accederíamos a alguna de sus aplicaciones. En este caso, esta watch face que ya viene de forma preinstalada, sí que lo tiene. Por ejemplo, aquí como veis, podemos acceder y hacer clic en alguna de estas funciones y accederíamos a sus aplicaciones. Pero hay otras que no lo son. Ahora precisamente os voy a enseñar cómo nosotros vamos a poder añadir un fondo de pantalla. Fijaros que seleccionaríamos esta watch face que por efecto es esta de aquí. Le tendríamos que dar clic a este más y ahora tenemos que aceptar el permiso de las fotos. Podemos o bien tomar una fotografía o acceder directamente a la galería de imágenes de nuestro teléfono. Yo para este ejemplo chicos, fijaros que voy a seleccionar, a ver, voy a seleccionar por ejemplo esta imagen de aquí. Vamos a darle clic aquí y aquí como veis puedo recortar la imagen, moverla y demás. Vamos a darle clic justamente aquí arriba y fijaros que ya la seleccionaría aquí a continuación. Si le doy clic aquí donde pone reiniciar por defecto, en este caso eliminaría nuevamente todos los cambios que nosotros hayamos hecho. No quería darle clic pero bueno le di clic sin querer entonces puedo seleccionar la imagen, puedo darle clic aquí y ahora vamos a cambiar pues todo lo que son los apartados. Posición de tiempo, puedo seleccionar superior, abajo, izquierda, bien, medio. Yo por efecto fijaros que lo voy a seleccionar aquí en medio para ver cómo se vería pero en este caso fijaros que al hacer el cambio automáticamente se cambiaría también directamente en el smartwatch. Creo que no queda bien en el medio por lo tanto lo voy a dejar en superior que era donde estaba colocado antes. En contenido por encima del tiempo fijaros que nosotros podemos seleccionar si queremos que se vea la fecha, por ejemplo el modo sueño, el ritmo cardíaco o el podómetro. Yo personalmente voy a seleccionar la fecha porque creo que la hora y la fecha pues se vería bastante bien. Le damos clic en finalizar y fijaros que aquí nos aparecerían también los cambios ya ejecutados. Aquí por efecto creo que hemos seleccionado también la fecha justo por debajo. Entonces nosotros vamos a seleccionar aquí por ejemplo lo que es el apartado del podómetro para ver cómo se vería. Y fijaros que aquí se vería el podómetro, lo que es la fecha aquí arriba y el tiempo. Una vez hayamos terminado con los cambios le damos clic en marcar y empezaría la descarga. Pero como veis no nos deja hacer ninguna personalización más. Como por ejemplo cambiar lo que es tanto la tipografía como el color del número, o sea de la hora. Pero como veis esto no nos lo permite hacer. El proceso duró alrededor de unos 40 segundos y vamos a ver a continuación el resultado de la watch face a ver si coincide con los cambios que nosotros hemos personalizado. Fijaros que ya se acaba de actualizar y fijaros que así es como se veía la verdad. Que luce exactamente igual a como nosotros lo hemos programado. Solo que nos hubiera gustado en este caso poder cambiar por ejemplo el color de las letras. Porque como veis el fondo ya por sí es bastante blanco. Entonces simplemente para que tengáis en cuenta que si vais a colocar un fondo de pantalla. Tened en cuenta el color de fondo a la hora de colocar el tiempo, la fecha y demás. Porque solamente va a ser de color blanco. Y fijaros que seguimos teniendo la misma watch face que teníamos antes porque solamente vamos a poder añadir una esfera personalizada. Y si la quisiera reiniciar únicamente le daría clic aquí de nuevo y le daría marcar a marcar y se cambiaría por esta que hemos tenido anteriormente. Para añadir alarmas a nuestro smartwatch lo podemos hacer a través de nuestro smartwatch directamente en esta función de aquí. Que por ejemplo podemos añadir una alarma o también directamente aquí donde pone recordatorio de. Donde nosotros vamos a poder añadir también una alarma. Aquí por ejemplo lo vamos a poder editar, podemos fijar el tiempo y podemos dar clic en repetir para seleccionar los días de la semana en los que queremos que suene la alarma. Pero si lo hacemos nosotros de aquí fijaros que hacemos clic directamente en el tiempo y puedo seleccionar una alarma. Vamos a ver que hora es, son las doce y media. Por lo tanto voy a seleccionar una alarma para que suene dentro de un minuto. Terminamos aquí, le damos clic en ok. Aquí nosotros abajo podemos seleccionar los días en los que queremos que suene la alarma. Por ejemplo el viernes, el sábado. Pero bueno, fijaros que por efecto chicos esto es la alarma, que era lo que os quería mostrar. Como estáis observando nos aparece únicamente lo que es la hora que son las doce y treinta y uno. La pantalla en caso de estar apagada se enciende. Y no sé si estaréis escuchando la vibración que os tengo que reconocer que es bastante intensa. Pero no tiene tono de alarma que esto es lo principal. De acuerdo, para mí lo más importante para una alarma es el tono de alarma, que por efecto este smartwatch no tiene. A pesar de que la vibración sea tan intensa. Como veis el tiempo promedio que dura la alarma encendida es de aproximadamente unos 20 segundos. Y esto es así como funciona la alarma. Y nosotros, como bien os había dicho, lo único que vamos a poder nosotros cambiar y personalizar es la hora y también los días de la semana en los que queremos que suene la alarma. Pero como veis, simplemente la alarma empieza a vibrar y no nos da ninguna opción ni para posponerla ni para detenerla. Sin embargo, si suena la alarma y hacemos clic, por ejemplo, en la corona, pararía de sonar la alarma. Pero en este caso, como hemos visto, tan solo vibra pero no suena. Para la música, fijaros chicos, si hacemos clic aquí, lo como veis, la música se está reproduciendo directamente desde el smartwatch. El altavoz se encuentra localizado justamente aquí. El volumen está al máximo, pero mi recomendación es que le subáis el volumen directamente desde el teléfono. Porque aquí lo tenemos al máximo, pero el volumen del smartwatch, pero no el del teléfono. Y fijaros como se escucha ahora. Como veis, se escucha bastante bien. En este caso, nosotros aquí vamos a poder pausar. Vamos a poder ir a la siguiente canción si queremos, reproducirla. Podemos ir también a la anterior, como vemos. Y en este caso, como veis, funciona el control de mandos bastante bien. Esta canción es repetida, por eso solo dos veces. De hecho, fijaros que me puedo ir aquí a la tercera. Le doy clic en reproducir para que veáis que la canción es diferente. El resto de canciones no la puedo reproducir por derechos de copyright. Pero en este caso, como hemos visto, esto funciona así porque si volvemos aquí nuevamente y nos vamos donde tenemos el audio. El audio de medios, como veis, lo tenemos activo. Pero si aquí lo desvinculamos, ahora todos los audios van a salir, en este caso se van a reproducir, desde nuestro teléfono y no desde el smartwatch. Ahora si volvemos aquí nuevamente al apartado de música, fijaros que accedo aquí y le doy clic aquí a reproducir. La música se está reproduciendo ahora desde nuestro teléfono. Como estoy observando, se está escuchando aquí, pero nosotros la podemos controlar directamente desde nuestro smartwatch. Por lo tanto, os tengo que reconocer que la música funciona bastante bien y la podemos escuchar siempre y cuando lo tengamos conectado desde el audio de medios desde nuestro smartwatch. O también lo podemos escuchar desde nuestro teléfono y controlarlo desde nuestro smartwatch. Para que veáis cómo funciona la música, que funciona bastante bien. Y sobre todo el control de mandos, la verdad, se nota al pulsar los botones y se nota que funciona bien el cambiar de canción, subir o bajar el volumen y reproducir la música. El resto de funciones que nos encontramos aquí, donde ponen más características, fijaros que tenemos. Primero que todo, directorio, donde nosotros vamos a poder añadir contactos, que esto os lo muestro en el vídeo que tenéis en la descripción de este vídeo, en el comentario fijado. Modo no molestar, le damos clic aquí y nosotros vamos a poder seleccionar las horas en las que queremos que no nos molesten. Luego tenemos recordatorios de sedentarismo, que si lo activamos justamente aquí, podemos seleccionar el intervalo de horas, podemos seleccionar la hora de finalización y la hora de empezar. Esto es un recordatorio en el que te llega una alerta para que te levantes y hagas deporte. Y lo mismo vas a poder hacer con este recordatorio para beber agua. Mi recomendación es que estos recordatorios también los podéis utilizar para tomar medicamentos. Por si sois unas personas que a lo mejor necesitan estar tomando medicamentos o necesitan que suene una alarma cada cierto tiempo, lo podéis habilitar directamente desde aquí. En encontrar equipo, únicamente fijaros que el smartwatch nos vibra con una intensidad increíble en caso de pérdida o en caso de que nosotros hayamos perdido el smartwatch. Le estoy intentando dar clic aquí para que pare, pero por defecto suena durante unos 7 segundos, ¿vale? O sea, vibra el smartwatch. En control de cámara, hacemos clic aquí y le damos clic mientras se usa la aplicación. Y aquí, como veis, nosotros vamos a poder tomar una foto. Bueno, esta no es la mejor foto posible, que es aquí de las almohadas, ¿de acuerdo? Pero como veis, hago clic aquí y las fotos se almacenan directamente en la galería de nuestro teléfono, ¿vale? Y como veis, el control de fotos, la verdad que funciona bastante bien. Os tengo que reconocer, chicos, que lo que es la vibración en este smartwatch, por ejemplo, para la música y para el control de fotos, se nota bastante, ¿vale? O sea, no es una... O sea, porque normalmente los smartwatches que he probado hasta ahora muchas veces fallaba a lo mejor el control remoto y demás, pero la verdad es que funciona bastante bien. Luego aquí tenemos lo que es el ciclo menstrual para poder añadir las fechas. En este caso, el estado menstrual, el ajuste de ciclo y sobre la menstruación. En formato de tiempo, tenemos el formato 24 horas y 12 horas que lo vamos a poder cambiar. Tenemos el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla que vamos a comprobar si funciona, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a esperar primero que todo que la pantalla se apague y comprobar si funciona. Fijaros que he cambiado el tiempo de pantalla, de apago de pantalla. Entonces, ahora como la pantalla está apagada, vamos a girar aquí la muñeca, vamos a esperar que se enciende la pantalla. Y como veis, chicos, funciona bastante bien. Vamos a esperar una vez más a que se apague la pantalla. Giramos aquí y vamos a ver si se enciende. Y como veis, efectivamente, esta función funciona aquí a la perfección. Fijaros, chicos, y ahora lo muestro una vez más, pero bueno, esto ya lo hice saber en el apartado de las alarmas, que la alarma, en caso de nosotros no apagarla, por defecto, fijaros. A ver si estáis escuchando. Aquí nuevamente la alarma. Como veis, se siente una barbaridad, ¿de acuerdo? Esto es por la intensidad de vibración. La intensidad de vibración de este smartwatch, os tengo que reconocer que funciona bastante, ¿vale? O sea, funciona, se nota bastante la intensidad, ¿vale? Pero lo que os quería mostrar es que si vosotros no apagáis la alarma, por defecto, la alarma va a posponerse, ¿vale? Y va a volver a sonar más tarde. Aquí tenemos el monitor de pulso cardíaco, donde si lo activamos nosotros, vamos a poder, pues, en este caso, nos va a medir la frecuencia cardíaca cada cierto tiempo, sin necesidad de tener que hacer nosotros cada, o sea, de forma manual. Luego aquí tenemos el tiempo de pantalla brillante. Como veis, tiene un máximo de 30 segundos y un mínimo de 5 segundos. En idioma del dispositivo, te encontramos todos estos idiomas, que son los mismos que nos encontramos aquí. En información del tiempo, fijaros que únicamente lo tenemos activo. Y en ubicación, aquí ya por defecto, nos coge la ubicación de nuestra ciudad, ¿vale? Vamos a ver cómo se visualiza el tiempo, porque esto no lo mostré antes. Y fijaros que lo vamos a ver ahora a continuación. Ah, pensaba que estaba justamente aquí. Vamos a irnos aquí, entonces, al menú. Vamos a irnos aquí a clima y, como veis, aquí nos aparece lo que es el tiempo actual, con la temperatura mínima la máxima. Y nos aparece aquí la última actualización. Y si realizamos hacia abajo, vamos a poder ver el clima futuro de los próximos 6 días, con la temperatura mínima la máxima. Y en este caso, nos aparecería también el tiempo. Por lo tanto, el clima se visualiza, chicos, bastante bien. Luego también encontramos aquí, ya para poder iniciar el smartwatch, apagarlo, reiniciar el dispositivo y actualizar el FIMER, que, por efecto, ya está en la última versión. Os tengo que reconocer, chicos, que es la primera vez que utilizo este tipo de aplicación. Y la verdad, os tengo que decir que es bastante intuitiva y bastante fácil de utilizar. Porque aquí hay más características. Encontramos todo con una letra, por cierto, bastante elegible y muy fácil de leer. Y la verdad que es bastante fácil y sin complicación ninguna de poder habilitar todas sus funciones. Y luego, ya por último, todas las funciones que tenemos aquí donde pone Mío. Nosotros de aquí vamos a poder cambiar toda nuestra información personal. Vamos a poder crearnos una cuenta. Vamos a poder cambiar todo lo que son nuestras metas. Por ejemplo, los objetivos de pasos, los objetivos de sueño, para poderlos después visualizar directamente desde aquí. Luego también vamos a poder cambiar lo que es la configuración de la unidad. Por ejemplo, sistema métrico, formato de temperatura. Aquí tenemos uso de terceros. Bueno, aquí, como veis, tenemos un montón de cosas que nosotros vamos a poder personalizar directamente desde aquí. En deporte, chicos, como bien os había dicho, si os gustaría saber qué tan eficiente es este smartwatch, para nosotros poder ver precisamente todo lo que es el apartado del modo deportivo, me lo podéis hacer saber en los comentarios. Porque precisamente me gustaría saber, a mí también, porque no he hecho la prueba todavía, ver que también funcionan los sensores y para ver todo lo que son los registros deportivos y también todo lo que es el apartado de los registros, por ejemplo, de ritmo cardíaco, para evaluar realmente que también funciona este smartwatch a la hora de medirnos, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la presión arterial o el oxígeno en sangre. Como veis, el smartwatch cuenta con sensor de proximidad que nos detecta cuando no lo tenemos colocado en la muñeca. Todas estas funciones, chicos, que nosotros encontramos aquí en el menú, la tenéis justamente aquí arriba en este vídeo, que es el vídeo de la review de este smartwatch, donde os enseño precisamente todo lo que trae este reloj. Medidas, especificaciones y también el apartado de ajustes, para que vosotros veáis todo lo que incorpora este smartwatch. Y como veis, aquí tenemos todo el apartado de lo que es los registros, por ejemplo, del modo sueño, los registros de ritmo cardíaco, aquí tenemos el apartado del podómetro para ver los pasos que hemos dado durante el día, las kilocalorías quemadas, distancia recorrida, tanto del día, de la semana, del mes, etc. Pero como bien os había dicho, chicos, todo lo que es el apartado del modo deportivo y también los registros y monitoreo de salud, si os gustaría saber que también funcionan estos apartados, me lo podéis hacer también en los comentarios para yo poder hacer un vídeo al respecto. Así que nada, chicos, abajo os voy a dejar también un enlace, como bien os había dicho, tanto de la configuración, o sea, de las características de este smartwatch, como también del apartado de las llamadas telefónicas, porque es el último apartado que me gustaría enseñaros para que veáis que también funciona. Este smartwatch a la hora de recibir llamadas, de hacerlas, llamadas de WhatsApp y notificaciones. Y sobre todo doy mi valoración personal y digo lo que opino sobre este smartwatch. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Cualquier duda también me la podéis hacer en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!